Música Mi amor, por eso te amo Música Yo a quien quiero ver a Pululo como es la punta, Pululo Pásale, pásale Lulo, baile, baile, punta Vamos a ver como baila la punta, Pululo Uyuyuyuyu Dale, dale Música 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 Vamos a ver la Gladi sin rodillas, vamos a ver la Gladi sin rodillas Pásale, pásale, la Gladi si es experto también en punta Música Vamos a Gladi Dale DJ, pónesela Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Esa fue la pareja de la hueva y el chelibre, las avestruces! ¿Cómo terminaron? Ya no cortamos. Cansado, súper cansado. Cansa, cansa. Me dan los pies con la mano. Ok. Gracias. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hueces! ¿Le gustó, Hueses? ¡Amén! ¡Le gustó, Público! Ok. ¿Le gustó, Darby? ¡Sí! ¿Le gustó, Huesas? Sí. Vamos a ver, entonces. Tenemos la puntuación para la primera pareja. Esta es la segunda. Vamos a ver, ¿qué le pareció a usted, Pop? ¡Volumen! ¡Mando! ¡Volumen! ¡Ajá! ¡Déle! ¡Muy bien! ¡Volumen! ¡Aún no está! ¡Si le tuviera que dar algo a Saúl! ¡A fuerte, Papa! ¡Rápido! ¡Si le tuviera que dar algo a Saúl! ¡Quizás! ¡Pero un uno! ¡Un uno para Saúl! Por el esfuerzo que hizo en esta ronda de los doscientos. Todos sabemos que doscientos por uno es doscientos. Entonces, yo digo que porque ella lo hizo asombroso, me doy una de Yankee en dos mil ciento veintiuno. ¡Un doscientos veintiuno! ¡Vamos a ver, Melisa! ¿Usted qué puede decir de esta pareja? Estuvo bien bonito. Dice que más o menos, pero no tan bien. Estuvo bonito, solo que hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que la hueva puso los pies al suelo. Ok, y no tenía que hacer eso, porque la punta es punta. Sí, porque... ¿Y para qué no aguantaba la prueba? Porque cuando usted baila punta no tiene que hacer nada. Sí, no tiene. Aunque sí duele, porque... Ajá, pero es parte del baile, ¿verdad? Es parte del baile. Pero eso... Yo por lo que le digo, rebaje, 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 pero no quiero hacer caso. Y el chile, yo sí que bailaba el chile. ¿Horrible? ¿Horrible? Paso bien horrible. Vale. Entonces, ¿qué nota le da a usted? Por el esfuerzo de la hueva y pues porque terminó cansada y yo sé qué. Eso cansa. Ajá, está cólico, ¿verdad? Ajá. A mí ya no me dio cólico. Ya no, ya le pasó esa etapa. Vamos a ver, pasa el 7, el 8, el 9, el 10 y se queda con un... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Diez! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver, usted, Darling, ¿qué dice de esto? Bueno, la verdad, todo estuvo muy bien, bailaron bien, solo el error de la hueva sí fue tocar todo el tiempo. Ok. Pero, o sea, aún sí que de verdad. Un desastre, como dice. Lo arruinó todo. Lo arruinó todo. Pobrecita la hueva. Bueno, sí trataba de bailar bien, pero creo que... No le daba, no le daba. La estrella fue más la hueva también. Ajá, así es. Entonces, ¿su nota cuál sería, Darling? ¡Diez! Vamos a ver, usted, que no la compran tan fácil, por el esfuerzo, porque casi se desmaya la hueva, ¿qué puede decir? A mí me gustó, la verdad, pero... Como decimos, ¡Nambe Chele! Ahí sí la regó, ¡Nambe Chele! ¡Nambe Chele! Le quedó muy grande. ¿La yegua? La yegua, definitivamente. ¡Oh! Por hacerlo bien. Ajá. Pero si la calificación fue individual, para el Chele es cero. ¡Uuuh! Pero como es en pareja, el esfuerzo de la hueva vale mucho, así que yo le doy un 10. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Uuuh! Ok, vamos a ver la mexicana. ¿Qué dice usted, mexicana? ¿Te quitas? Gracias. Gracias. La crítica siempre para Saúl. Sí. Ah, pues la verdad, nada más fue el, ¿cómo se dice? El acompañante. Ajá. Porque de que... Un adorno. Ándale. Sí, porque de que le haya sacado el pie del agua, naranjas. Eh, la hueva, sí, mi respeto para todas, para la salsa, para la punta, para la... Para la... Otra. Esa silla. Eh, también es muy bonita. Baila muy bien. Se rebusca en todos los ritmos. Sí, se rebusca, la verdad. Y, pues, este... Pues, a pulso se lo ganó la hueva. ¿Cuánto, cuánto? ¡Diez! ¡Uuuh! O sea que... Y no necesitamos preguntarle a la contadora, porque con puntaje perfecto, declaramos como ganadora. Espera, 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 dije ganadora, dije, declaramos como ganadora de esta noche, de esta jornada de baile, primera, segunda, tercera y cuarta ronda, a la hueva. ¡Hueva! 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 tarde fue como el Messi o como el Ronaldo. Se echó el equipo al hombro y salió triunfante en esta primera gala de baile. Lo hizo excelente en todas las ramas. Empezando por la bachata, luego la cumbia, luego la salsa que se rebuscó y ahora con la punta. La hueva indiscutiblemente es la ganadora del día de hoy. Sí, perfecto. Y prácticamente ella hizo que Che le pasara despercibido y se concentraron solo en ella. Otra vez que la calificaran a ella nada más y no a Che le, porque como dijeron, si fuera Che le cero, pero no. La hueva logró dos veces puntada perfecto. Así es de que... Y saben que es bonito porque yo a todas las he estado apoyando, yo estaba gritando, si nomás se pudiera, para que haya dado su mayor esfuerzo, a hacer las cosas bien, porque yo aquí sé que nadie, o sea, podemos bailar, somos expertas, pero o sea, damos lo mejor por hacer las cosas bien. Y yo a todas las apoyaba, y sentí esta bien bonito, o sea, sentí el cariño, y el apoyo. Sí, porque yo a este lado, no a todos. Yo a todas les he gritado, en los zapatos, en los zapatos, en los zapatos. Pero gracias. Y también gracias al jurado, porque a pesar de que ellos están pequeños, pero les muestran una gran madurez. Ajá, caballi. Y gracias a Yashi también. Vean los niños nadando de esto. Ajá. No, es que necesitas soldaduras. Ajá. Ah, lo van a arreglar. Vaya, entonces, respeto para la hueva, porque dio su mayor esfuerzo. O sea, eso ya es el mayor esfuerzo, que estaba a punto de caer tirada ahí, ya boqueando, pero no, dijo, voy a luchar hasta el final. Sí. Dijo, voy a luchar hasta el final, y yo voy aquí porque me quiero ganar y ser la ganadora campeona, junto con el Chele, por desgracia. Pero lo logró la hueva solita. Sola, sola, solita. Así es de que como dijo Crack Forever, la hueva demuestra ser una guerrera. Así es de que despedimos esta ronda de bailes o esta gala de bailes. Esperamos que le haya gustado a los suscriptores. Y, ¡Congue la voz que sea del canto! ¡Delo, dale, dale! ¡Delo, dale, dale! ¡Delo, dale, dale! ¡De canto! ¡De canto! ¡Delo, del canto! ¡Delo! ¡De lo que sea! Estamos ganando de una de las cordones. De niños. ¡Venga, el niño! vaya, entonces sí, la verdad es que sí, se pueden poner otros ritmos para seguir haciendo estas galas de competiciones antes lo hacíamos con los suscriptores y que ellos votaban pero ya no se puede porque las encuestas desaparecieron de YouTube, solo están en Facebook así es de que vamos a tener que estar haciendo así con jurados pueden ser jurados adultos jurados niños, jurados invitados también y otra cosa es de que tampoco esperen ritmos normales que se escuchan en todos lados porque también nos cuidamos de lo que es la alergia o del copyright así que tratamos de buscar contenido o canciones que no tengan derecho, así es de que esto fue la primera gala de retos de baile no 2021 porque podemos hacer otro 2021 así es de que y vino vino pollo por primera vez a dar pollo vaya, entonces tenemos que irnos porque tenemos algo más que hacer todavía y ya estamos atrasaditos así que nos despedimos diciendo diciendo aquí en el 4K tienen todo para entretenerse para que ir a otro lado, aquí quédense con nosotros, el 4K, cocinando con el sabor 4K, los bichos 4K, serie el sabor 4K, viajando con el sabor 4K y los junior 4K así es de que, claro, si no están suscrito a ninguno de sus canales o no a todos los canales, suscríbanse, y recuerden, no se vayan para otro lado que aquí tiene toda la diversión que ustedes andan buscando, aquí tenemos todo, así que no tiene por qué andar en otro lado, quédense con el sabor 4K y seanos fiel por acá, así es de que, ahora sí, nos despedimos diciendo, adiós. Adiós, 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 gracias a los jueces también que vinieron, nos acompañaron, muchas gracias, es una responsabilidad muy grande que llevan en sus hombros, porque no es tan fácil que después lleguen a reclamarle, mire, pues ya le está reclamando, mire, para que vean, es una responsabilidad bastante grande, bastante grande, así es de que, muchísimas gracias a todos ellos, y ahora sí, adiós, 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 adiós.